¿Por qué la banca le apuesta al emprendimiento? Pedro Buitrago Martínez, vicepresidente del BVA, nos lo va a explicar aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, BVA apuesta por el emprendimiento porque la banca está en un proceso de transformación. Es un negocio que no es ajeno al avance tecnológico y tenemos muchísimas iniciativas fintech, compañías que están desarrollando productos y servicios financieros que están cuestionando el modelo tradicional de la banca. Entonces, BBVA tiene una filosofía open, es decir, abierta a mirar qué iniciativas hay en el mercado y cómo empresas o jóvenes que están desarrollando iniciativas, creando empresa pequeña, desarrollos tecnológicos, apps, cómo pueden entrar a apoyar y a desarrollar el negocio financiero en Colombia. Pedro, ¿y cómo es ese modelo? ¿Cómo es la interacción del banco con esas empresas, esos emprendedores fintech? Pues lo primero que estamos haciendo es una invitación abierta a través de un programa que hemos denominado Open Talent, que es una invitación que estamos haciendo anualmente, ya llevamos seis años haciéndola, y es la invitación a estos emprendedores, a estas startups of fintech que están aportando algún producto, algún servicio financiero o alguna solución, es invitarla a participar primero en un concurso donde tenemos una iniciativa global, sacamos un ganador en Medellín, un ganador en Cali, como en este año, y uno en Bogotá, invitamos a un concurso regional en México y al final una participación global. Pero detrás de todo esto, lo que hay es una invitación para que nosotros desde el sector financiero tengamos conocimiento de qué iniciativas se están desarrollando y ver en qué medida nos pueden prestar alguna solución o qué ideas podríamos adaptar para llegar con una mejor oferta a nuestros clientes. Entonces, contestando a tu pregunta, es una convocatoria para conocer, para intercambiar ideas, para intercambiar modelos de negocio o soluciones a ciertos inconvenientes que tenemos en el sector financiero o alguna idea nueva creativa y desarrollar esa relación y luego vincularnos de alguna manera. Hoy, por ejemplo, en este Open Talent vimos una empresa de la ciudad de Medellín que justamente buscaba cómo agilizar las filas dentro de los bancos a partir de una aplicación móvil. ¿Qué tipo de otras iniciativas son las que con mayor frecuencia han visto en estas versiones de la iniciativa? Hay iniciativas de toda índole, desde cómo ayudarnos a procesos de la banca y también cómo desarrollar nuevos productos o cómo generar, cómo reunir o cómo analizar la información que los bancos procesamos. Tenemos, por ejemplo, una compañía que nos ha ofrecido un robot que nos testea los activos digitales, es decir, nos está probando permanentemente la NET, nos está probando la banca móvil, nos está probando los cajeros, para que no sean personas las que están testeando estos activos digitales, sino un robot que permanentemente nos está diciendo qué nivel de servicio, qué nivel de reliability tienen estos canales. Esa es una iniciativa, por ejemplo. Y hay de toda índole, es decir, disruptivas, hay de fondos de inversión, hay de asesoría en compra de vivienda, hay una, por ejemplo, que es cómo reunimos una vaca para pagar una cuenta. O sea, hay de, de verdad que el mundo es bastante amplio. Nos toca es ir seleccionando, ir perfilando la idea, ir acomodándola y trabajarla conjuntamente con este emprendedor para llegar, ojalá, a alguna relación posterior, alguna relación empresarial posterior. Pedro, y finalmente, ¿qué deben tener en cuenta estas startups, estas empresas nacientes, para que cuando lleguen a tocar las puertas de la banca y participar en estas iniciativas, les vaya muy bien? Yo diría que la principal recomendación es que cada vez que tengamos alguna idea, cada vez que ustedes tengan alguna idea creativa, alguna solución, siempre se aproximen a entender cómo es el mundo financiero, a mirar que somos un sector bastante regulado, que tiene mucho control. Entonces, habría que aterrizar y trabajar muy de cerca para entender qué requisitos tenemos de ley, qué requisitos tenemos de entorno financiero, porque muchas veces es fácil lanzar una idea en un mundo no regulado. Entonces, la medida que conozcamos cómo opera el sector financiero en general, las compañías de seguro, las compañías fiduciarias, las compañías bancarias, pues yo creo que la idea es mucho más materializable y podemos llegar a un entendimiento mucho más rápido. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocios. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, a ustedes también una invitación para que cualquier idea, emprendimiento, sugerencia que tengan, sabemos que están en muchos sitios, ustedes tienen una audiencia bastante amplia en cualquier país donde tengamos presencia, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, en España, tenemos exactamente la misma filosofía, el mismo programa, la misma convocatoria, con lo cual esto tiene una amplitud de exploración bastante interesante y las mismas startups, por ejemplo, que se generan en Colombia, pueden ir a ofrecer sus servicios a México si están localizadas allá o si ven que el mercado es mucho más grande, entonces realmente es un espacio amplio y global. Muy bien, Pedro, este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.